Tampoco me llamo Pobli Viene aquí con Floribongo Es todo el tiempo y yo no... Ya, no más, no más, no más Se notó los hombres No te pido flores con Homero En parte de él Vamos a cantar esta canción que estamos simplemente ensayando a guitarra y voz porque tenemos un show que montar Así que Homero me voy a enseñar a tocar a guitarra esta canción que te pido flores que es muy fácil también Súper sencillo en realidad El verso es Re, La, Si menor y Sol Y de ahí viene el precoro Mi menor La Re Si menor, Sol Y la Y el coro Re La Mi Sol Cuatro corres Sencillo Sencillice Sencillo Pa' que lo toquen Quiero verlos cantar Espero que se la aprendan Y que me la muestren ¿Cancamos? Si El coro El coro Y quiero que sepan que A mi me da pena contigo Es igualito Es igualito Igualito O sea el coro Los instrumentales Y la me da pena contigo Todos son igualito Eso es verdad La que pasa me da pena contigo Si A mi me da pena contigo Que no es así de sencillo A nadie le voy a hacer Que mi amor ya tiene un precio A mi me da pena contigo No te traje noche conmigo Si que no te acuerdo es feo Pero mi amor ya tiene un dueño Mi flor ni lo pone ni nada Eso es solo un dueño